Hola, hoy les explicaremos cómo hacer su primer programa en el lenguaje de programación C++ utilizando Hedit y el terminal. Lo primero que tenemos que abrir es abrir Hedit, lo hacemos y lo primero de todo es escribir la cabecera Yostream, que es por defecto la más general, que no tiene nada, tiene lo básico el espacio de nombres std siempre hay que ponerlo las cabeceras pueden poner varias y el main el programa que se va a ejecutar si vale, devolvemos a algo para que no devuelva a nada y lo que hacemos es mediante el comando cout ponemos lo que quieras el primer programa que se suele hacer suele ser un hola mundo al iniciarse en un lenguaje conectas un hola mundo y un intro bien, lo guardamos en el escritorio holamundo.cpp si si plas plas vamos ahora al terminar al escritorio y está como ves holamundo.cpp hacemos hacemos el gma que es para compilar y generar el ejecutable con el que podremos trabajar o sea, el programa en sí le ponemos de nombre hola y utilizaremos nuestro archivo holamundo.cpp si no nos sale nada es que no tiene ningún problema de compilación ningún error y ahora podemos ejecutarlo como ves todo perfecto ningún problema y aquí lo tenemos ya está